Será una noche, feliz en mi existencia Será la noche bella, triunfal de mis amores Cuando el cansancio de vivir te haga volver Yo sé que habrá una noche, en que venderás a mí Yo tendré mil amorrisas, más luz en mi vida de afuera Y en cada vez irá mi vida, tratando de calmar tu pena La noche bella, triunfal de mis amores